12.43 y sigue disparado el número de contagios de COVID-19 en Cali y el Valle del Cauca. Además, se registra un aumento en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Carlos Aponte, ¿con qué cifras amanece esta zona del país y cuáles son las recomendaciones de los expertos? Estefanny, buenas tardes. Son 1.216 casos los que está reportando el Instituto Nacional de Salud en las últimas 24 horas en el departamento del Valle. Una cifra histórica desde que inició la pandemia. Están diciendo las autoridades de salud que los ciudadanos no deben bajar la guardia, ya que el COVID sigue allí entre los ciudadanos. Desde el Instituto Nacional se reportaron 18 muertes por COVID-19 en el Valle del Cauca durante las últimas 24 horas. Además, 320 pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos del departamento. También en las últimas 24 horas se reportaron 1.216 contagiados, la cifra más alta desde que inició la pandemia. Es una respuesta a un proceso de crecimiento continuo y de una sensación de tranquilidad que observamos en la comunidad. Habrá que recordar que el COVID sigue vivo. Las autoridades señalan que las cifras en el departamento del Valle podrían aumentar a mediados de diciembre, lo que obligaría a tomar medidas restrictivas, movilidad como toques de queda y confinamiento preventivo. Estamos preocupados por lo que puede ocurrir a partir del final de noviembre y diciembre, con lo que serán las compras masivas y las celebraciones familiares. Las autoridades de salud en Cali también encendieron las alarmas. En las últimas 24 horas la velocidad de contagio también aumentó. Se reportaron 764 contagiados y 12 fallecidos, solo en la capital del Valle del Cauca. Hemos aumentado la velocidad de contagio en la ciudad, pasamos de un 0,96 a un 1,06 con un RT por encima de 1 en el intervalo de confianza. Esto quiere decir que ya nuestro riesgo lo teníamos en verde, digamos en nuestro cuadro de mando, ahorita ya está en naranja. Preocupa además a las autoridades en Cali, en el Valle del Cauca, el comportamiento que puedan tener los ciudadanos durante la realización del día sin IVA el próximo 21 de noviembre y el próximo partido de la Selección Colombia que se realizará este viernes. Pues mire, hasta la fecha en el departamento del Valle, desde que inició la pandemia, se han reportado 91 mil 338 casos de personas contagiadas con COVID-19. 13 mil personas han perdido la vida por cuenta de este virus. Me despido desde el norte de Cali, Carlos Andrés Aponte, Noticias Caracol.